Volverá, como perfecto antídoto, esa verdad nos hace ser únicos, únicos, seres únicos, únicos, seres únicos. Serás únicos. No hay plan ni tampoco propuesta. Ante lo que ahora apesta lo mejor será echar a volar. Puedo vivir en conveniente ignorancia o ser consciente de esta levedad, abrir los ojos y caer en la cuenta, deja en evidencia. Que volverá, como perfecto antídoto, esa verdad que nos hace ser únicos, únicos. Aunque no le des la vuelta, déjame la puerta abierta si crees que me puedo apagar. Puedo vivir en conveniente ignorancia o ser consciente de esta levedad, abrir los ojos y caer en la cuenta, deja en evidencia. Que volverá, como perfecto antídoto, esa verdad que nos hace ser únicos, únicos. Que volverá, como perfecto antídoto, esa verdad que nos hace ser únicos, únicos, seres únicos. Que volverá, como perfecto antídoto, esa verdad que nos hace ser únicos. Volverá, como perfecto antídoto, esa verdad que nos hace ser únicos, únicos, seres únicos. Que volverá, como perfecto antídoto, esa verdad que nos hace ser únicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!